¡Eso, muchachada! ¿Qué tal? ¿Ya tienen hambre? ¡Sí! Siempre les pregunto lo mismo. Pues es que sí, pero también traete tu lunch, Tachi, pues no manches. Aunque es un arrocito así hervido o algo. Oigan, vamos a hacer algo sabroso que les va a gustar de todas denominaciones. Chino, japonés, australiano, mexicano, distapalapa, de donde quieras. Porque les voy a hacer un filetito de pescado bien sabroso, muchachos. ¿Cómo creen que se llama? Con una salsita, no sé cómo se llama, pero filetito con salsa de manzana. Ustedes están acostumbrados a puro perejil, con salsita de manzana, algo diferente. Atrévanse a comer bien, muchachos. Los ingredientes que tú vayas a la voz. ¡Tella! Necesitamos filete de pescado, manzanas verdes, jugo de naranja, silla de manzana, queso crema, mantequilla, jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Y vamos a hacer, pues no una ensaladita, muchachos. Les vamos a poner así como que una decoración bien sabrosa con lo que vienen siendo nuestros... ¿Cómo se llaman estas, mi rey? Pimentón, pimiento, pimiento, chile de color, lo que tú quieras. ¿Ok? Así que bueno, lo primero que vamos a hacer... ¡Ay, cómo te...? Unos zancotes. Fíjense, pues, ¿en qué? ¿Qué dices? Unos zancotes. ¿Qué dices, Tachi? Perdón. Ya lo escuché. No, es que habla bien la mitad. Todavía tienes acento todavía de allá, hijo. Aquí porque ya te conocen, pero yo como que todavía no le agarro la onda. Pero ok. A ver, a ver, cabina, vamos a saludar a Tachi. ¡Espérate! ¡Espérate primero en tu cabina! Va, una, fíjate, una, dos, tres. Son tres, son tres porque es de respeto. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Con respeto. Ya. Sí, es que aquí tenemos de todos, ¿eh? ¡Ay, espina de samurái! Tenemos de Nessayork, tenemos a Tachi. Vamos a poner nuestro pescado que se va a hacer bien rápido. Ya déjenme cocinar. Vamos a poner un poquito de mantequilla para hacer nuestro pescado para que agarre lo que viene siendo su sabor, muchachos, ¿va? Ahí está. ¿Qué les he dicho? Cuando ponemos la mantequilla y está muy caliente, se nos va a quemar la mantequilla y sabe feo y va a empezar a humer. Vamos a ponerle un poquito de oxigenándolo. Ok, entonces ya hacemos la revolución. ¿Cuánto? Hacemos la revolución en cuatro minutos, pero sí bien. O sea, no es comida rápida, hijo. Vamos a poner los dos. Lo cansemos, hijo, si no se lo comen crudo. Órale. Ya sí. Ya estoy... Ya estoy... No. Ya estoy como su... Ah, bueno, el Tachi le va a encantar. Ahorita le hago un sashimi. Sashimi con manzana, Tachi, ¿te lo revintas o no? Ya estoy como su mamá. Pues se lo comes crudo, hijo. Y no te paras de la mesa, niño. Es lo que hay. Así que vamos a poner y queremos nuestra cuadritos. Pero luego con las prisas. Usted no lo haga con prisas porque se puede cortar. Yo soy un profesional y estoy acostumbrado a trabajar así, muchachos. Te lo juro. Te lo juro. Oye, te juro que yo creo que esta es la única producción en México que hay o que habemos tantos muchachos de tantos lugares. De verdad es bien bonito eso que les den la oportunidad de países dejanos venir aquí. Si te digo, Tachi, ¿de dónde eres? Del agrícola oriental, yo creo, hijo. Tenemos aquí también el Quiricuadro. ¿Tú eres de...? Realmente soy de Perú. ¿Tú de dónde eres, este Quiricuadro? ¿Tú eres de Portland, no? Sí, estoy de Portland. ¿De Portland,epantla? Seguro. Vamos a poner... ¡Ah! ¡Tranquilos! Tranquilos, tranquilos. Es parte de la cocina. ¿Cómo se emocionan, verdad? Vamos a poner un poquito para que no se nos queme, muchachos. Y lo que vamos a poner aquí es nuestra... Fíjense. Nuestra manzanita. Nuestra manzanita con la mantequilla y todo. Le vamos a dar su cotorrio. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Poquito? Bueno, tienes que esperar a que la manzana empiece como a machinar y agarrar cuerpo. ¿Cuántos? Dos minutos no nos va a dar tiempo, mi rey. Bueno, vamos a poner... Fíjense. Ya que dejas un poquito... ¿Qué pasó, mi rey? Tienes razón. Tienes razón. Vamos a esperar a que machinen tantito. Pues sí, aunque se lo coman crudo, Juanito. Ni modo. Manches, en serio. ¿El come canelo o qué? Ay, canelo, tú sí comes crudo, ¿verdad? Ese sí. Me come hasta la más súper... No, no. No, si lo verás de broma. Fíjate. Vamos a poner la manzanita que ya está con la mantequilla y todo el cotorrio adentro de nuestro... Esto es procesador. Vamos a poner aquí la mantequilla que ya tiene... Digo, más bien la manzana que ya tiene mantequilla, que es lo mismo, pues traen los dos ingredientes. Le vamos a poner un poquito de oxigenándolo, muchachos. Juguito de naranja, juguito de naranja. Ahí está, ahí está, ahí está. Le vamos a poner... Así es del día, muchachos. Vinito blanco. Vinito blanco. Un Pokémon. No se me vayan a poner muy acá, ¿eh? Vamos a ponerle tantito limón. Tranquilos. En lo que es nuestro pescado, vamos a darle la vuelta, muchachos. No, ¿quién se va a quemar, Dante? ¿Usted crees que esconde esto o qué? ¿Verdad, Juanito? Es que en serio que hasta... Hasta da coraje contestarles. Yo porque soy bien bueno, anda, pero... Unas gotitas de limón. Ahí está, muchachos. Y ahora sí, al procesador. Oye, Donatello. ¿En serio, Donatello, otra vez? ¿Por qué? ¡Sácalo, sácalo! Vamos a poner el queso crema directamente aquí, muchachos. Oye, Donatello, ¿tú por qué siempre llegas a la hora de la comida neta? O sea, ¿a qué hora sales a hacer tus... a salvar al mundo? Tú me mandas, maestro. ¿De verdad? Aprendan, Donatello. Esto sí es bien a las seis. Aunque no haya nada, ya está con su traje puesto. De hecho... De hecho, el otro día yo pensé que era su pijama, pero no su traje. No manches. Hijo, esto huele, muchachos. A ver, Donate, pégale. ¿A ver, ya te cortaste los palos de la nariz? Ya. Es que no, los dejaba embarradotes ahí. ¿Y tú crees que no da asco, Donate? No manches. Y esto va directamente aquí, muchachos. Y esto lo vas a dejar a fuego lento, más o menos unos 15 minutitos. Lo tapas y esperas a que se empiece a como que a cotorrear todo esto. Y ya para nada más. Espérense, muchachos. De verdad que la combinación de la manzana, el queso crema, todo lo que le acabamos de poner, es una delicia. Hace la diferencia, muchachos. Y vamos ya nada más a poner unas julianitas para poder armar bien nuestro plato, muchachos. Gracias. Ya, ¿no? ¿Ya qué, hijo? Ya se hambre. Ya se hambre. A ver, a ver, piensen que somos 10 en la cocina, ¿o qué? Eres mago. Tranquilos, muchachos. Entonces, ¿ya viste cómo ya empezó a hervir y a burbujear este rollo? Así más o menos los dejas 10 minutos. Y yo, por tiempo de televisión, ya lo tenemos armado aquí, muchachos. Nada más, vamos a ponerle un poquito de color. Y fíjate, le pones... La cosa es que a la cocina, acuérdate de emplatar y poner cosas bonitas, hombre. ¡Qué bonito! ¿Les gusta, muchachos? Sí. Se ve chido, ¿no? Esto lo puedes acompañar con un poquito de arroz blanco como el cassette achidito. Le puedes poner lo que viene siendo con lo que tú quieras. La cosa es que improvises a la cocina. Carlos-BajoArenasTV. Mándeme las fotos, muchachos. Pruébense este pescadito porque será sabroso. ¿Y quién dijo yo? ¡Órale, patas! ¡Pásale, patas! ¡Órale! ¡Pásale, mi patas! A ver, a ver. Patas. No, de qué bonito. ¡Pávenilo, por ahí más ya estás diciendo! ¡Ya se compró el pelachón! ¡Ay, qué sabroso! ¡Llévala, me lo quiera bien! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.